Déjenme... Dejenme en 5 minutitos Voy a hacer algo rapidito Se me descojona algo acá Me di cuenta que se me descojona... Se me descojona algo acá, coño no puedo hablar Se me descojona algo acá Dejenme en 5 minutitos y regreso, ¿está bien? Si era este No, yo creo que no era ese ¿Era este? ¡Sí! ¡Era este! ¡Yay! ¡Aquí está! Demonios. ¿Ahora qué pasó? ¿Qué hice? ¡No! ¿Qué hice? ¡Lo perdí! ¡No! El diablo. ¿Qué hice? Lo perdí todo. Demonios. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? ¿Ve? Se supone que ahí se vea. ¿Se desaparece? No sé. Tengo que dejar... No sé, tengo que dejarlo ahí en la esquina. No, no, no. Espérate. Ok, lo voy a poner y no lo voy a tocar. Ahora sí. Close. Ok. Déjame... ¡Ay! Ya, 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 ya. Tengo que... Tengo que dejarlo en el loop. Ahora sí. Ese es el problema. Ya, ya, ya. Ok. Ahí tienen... Ahí tienen las redes sociales. Están de este lado. Y me pongo a grabar contenido para el tiktok. Para el shitpost... Me pongo a grabar contenido para el shit... ¡Coño! No puedo hablar. Shitposteo. Para el shitposteo. Ay, pero mira, también puedo hacer esto. Déjame cubrir esto aquí. Y es como... Es como querer hacer multitasking. Pero no hacerlo eficientemente. O sea, esa es una de las cosas que también tengo que estar... Yo pendiente acá. Porque yo sí sé hacer multitasking. O sea, yo puedo hacer varias cosas a la vez y todo bien. Hola, Galfor. ¿Cómo estamos por ahí? Shenik. Como le estoy diciendo, mi cerebro con ADD... No funciona igual. Y pues yo divago demasiado. Hola, Galfor. Galfor, ¿viste que eres moderador? Eres moderador de mi canal en Twitch. Vos dirás, se puede poner en las redes sociales. Yo tengo que poner a ver qué fue lo que yo puse en los tiers. Porque no me acuerdo. Pero son bien baratos. Son bien súper baratos. Galfor. ¿Te acuerdas de esa vez que yo te dije que tú parecías boricua? O sea... Es obvio. Hablas como boricua. Aunque seas de México. Hablas típico. Puro boricua. Te quiero mucho, Galfor. No tanto como... Ay. No. No clipe en eso. No clipe en eso. Que... ¡El diablo! ¡El diablo! Yo no me di cuenta hasta el final. ¡Hasta el final me di cuenta! Estoy poniéndolo ahí bien. Aquí. Vas a ver... Este icono. Ese icono ahí. Tú le das click. Y él sale para hacer clip. Mira. Otra vez. Este... Este icono que tú ves ahí. Coño. ¿Tú le das click así o no? Y él te hace un clip. Hola. Eh. Arran... Ah. Mira, ¿Nesa? ¿Por qué tú borraste a Andreina de Facebook? Andrómeda. Ah, Andró. Andrómeda. Y eso. Pero mira eso. Miren. Este es Andrómeda. Andrómeda saluda el directo. Andrómeda saluda a la gente del directo. No seas así. Ya. Ya. Tiene las orejas bajadas. Yo las voy a soltar. Baja, va. Ve para allá. Ve para allá. Corre. Good job. Antes de... Antes de las palabras. Miren. Miren. Está yo. Dile adiós a la gente del directo. Dale, ven a la cámara. Uy. Cuidado que te va a caer. Ok. No, mi razón de ser es ADD. El ADD es mi razón de ser. Quiero mucho. Besitos en el... Besitos a todos. Nos vemos. Vamos a ver que... Mileniza. 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 El próximo directo va a ser de humor negro. Ustedes van a ver.